¿Te dan miedo los cementerios? Entonces, antes de ver este video, cómprate un paño, por si te cagas. Quise conocer y mostrar el cementerio Santa Cruz de Manga, el más antiguo de Cartagena. Cumple 198 años de fundado el próximo 24 de noviembre. Vaya que es bonito, aunque escalofriante. Tiene vigilancia 24 horas. Además del poli y las cámaras, pude contar tres perros que sienten todo. Absolutamente todos los pasos de los vivos y los muertos. ¿Pero por qué tanta vigilancia? Pues hay gente atrevida que insiste en robar el mármol, importado de Carrara, Italia, que se conserva aquí hace casi 200 años y que debe valer una fortuna. Pero además, por el tenebroso cuarto de las ánimas. ¿Qué te mostraré? Este es el lugar del cementerio donde vienen brujos y santeros a invocar las ánimas. El ritual es con veladoras que por lo general dejan encendidas, causando incendios que han dañado la estructura y el techo. Este cementerio fue declarado Patrimonio Arquitectónico Distrital y Monumento Nacional en 1995. Aquí, en estos hermosos mausoleos, descansan difuntos de las familias más prestigiosas de Cartagena. También los mártires de la independencia. Aquí yacen los restos de Juan José Nieto, Rafael Núñez, los Vélez, y aunque no esté en un mausoleo, aquí está la tumba del Saiyajin, nuestro héroe de la champeta. Estamos aquí y vamos a hacer un responso para él. Bueno, John, hay dos saiyajías. Aquí están dos preciosas mujeres que te llegaron a visitarte en tu tumba sagrada, donde apenas reposan tus restos consagrados. Por este lado vemos tumbas de difuntos más humildes. De este otro lado, las tumbas de los niños. Por acá, tumbas vacías. En el cementerio de Manga están prohibidos, hace algún tiempo, cepelios de muertes violentas para evitar disturbios por petición de los vecinos, ya que este cementerio está ubicado en uno de los barrios más clasudos de la ciudad de Cartagena, en esta hermosa bahía. Cuentan los rezanderos que cada quien tiene su propia ceremonia para despedir y agradar a sus difuntos. Hay quienes toman licor, hay quienes les traen su comida favorita, sobre todo en Semana Santa, y no falta la creencia de dejar un vaso con agua en la tumba del ser querido. Un vaso de agua se lo ponen sus familiares de ella ahí, porque ellos tienen, ¿cómo explicarte? La creencia. La creencia de que ese vasito de agua significa abortismo y que las ánimas de ella se beben el agua esa. Existe la iniciativa de que este lugar se convierta en un parque-museo. Seguramente con mantenimiento y cuidado es una idea que puede rescatar fondos para su conservación. Este hermoso cementerio con estilo republicano se acerca a su segundo siglo de existencia y es digno de rescatar, resaltar y mostrar al mundo. Dicen que las ánimas no mueren, que las ánimas mueren la carne, pero el espíritu vive. En mi próximo video, la mística vida de los rezanderos de cementerio, una tradición que no se pierde en Cartagena. Rafa, 21 años de experiencia. Comenta, comparte, etiqueta y no olvides seguirme en redes sociales. ¡Gracias!